No podemos nosotros, y lo dije en la vez pasada, desplazar a la dirección del ESMEC en la toma de las decisiones en el que hacer ante esta situación. Bueno, nosotros vamos a seguir actuando bajo la conducción de los dirigentes del ESMEC. Vamos a seguir apoyando, sin protagonismos, pero con efectividad. Continuaremos participando en todas las movilizaciones y acciones de resistencia civil pacífica que ellos convoquen. Y ya iniciamos la campaña de acopio de víveres para apoyar en todo lo que podamos a sus familias. No olvidemos, la defensa del ESMEC es la defensa de los derechos del pueblo. Es defender las conquistas de todos los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, de las clases medias, de los sectores más pobres del país. Si no hacemos nada por ellos, la oligarquía no se detendrá. Con soberbia y autoritarismo irá por más y contra todos. Por eso, es momento de unidad de todas las fuerzas progresistas del país. Unidad del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento ciudadano. Todos juntos para parar esta ofensiva y lograr la derogación de ese decreto ilegal e inconstitucional. ¡Aceptan la propuesta del ESMEC de unirnos! ¡Sí! La comisión de enlace de nuestro movimiento con los dirigentes del ESMEC ya nos ha informado. Aquí informó Jesús Martín del Campo, de los acuerdos y tareas. Vamos a darle seguimiento a todo este acuerdo de defender los derechos de los trabajadores electricistas. Amigas y amigos, en estos momentos definitorios, y esto hay que tenerlo muy presente, aunque tengamos el corazón caliente, debemos actuar con la cabeza fría. Una cosa es resistir con firmeza y otra es caer en la trampa de la violencia. Nada de provocación. Como ustedes lo saben y lo dicen, eso es lo que quisieran. Tenemos que darle la vuelta. No es un asunto que se tenga que resolver enfrentando a la policía o al ejército. Este es un asunto que se tiene que resolver con la movilización ciudadana y con la resistencia civil pacífica. Lo que quisieran nuestros adversarios es que perdiéramos la cabeza. No lo van a conseguir. Nosotros tenemos la razón y la razón siempre triunfa. La justicia tarda, pero llega. Lo importante, y hay muchos ejemplos en nuestra historia, miren cuántas elecciones nos dejó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez. Una de esas elecciones tiene que ver con la perseverancia, con la terquedad en la defensa de los ideales, de los principios de la causa que se defiende. Lo importante es la perseverancia, la terquedad. Lo importante es no cansarnos y mucho menos claudicar. Estemos atentos y pendientes a cualquier llamado. Bueno, sigamos respaldando a nuestros legisladores, a los senadores, y cuando regrese de nuevo el proyecto que espero se modifique en el Senado, cuando regrese a la Cámara de Diputados, de nueva cuenta, estoy seguro que ahí van a estar. De pie, en lucha, con argumentos nuestros diputados, defendiendo al pueblo y defendiendo a la nación. Esto todavía no termina. Acudamos al llamado que nos hagan los dirigentes del ESMEI, sigamos defendiendo al pueblo y a la nación, pero no dejemos de hacer trabajo de orientación, trabajo de concientización y de organización. Ahí está la clave. Hay que orientar, hay que organizar al pueblo para derrotar a la oligarquía en el terreno político de manera pacífica hasta construir un gobierno verdaderamente democrático, un gobierno del pueblo y para el pueblo para que entonces las riquezas de México y el fruto del trabajo y el fruto del trabajo del pueblo se distribuya con justicia, alcance a todos, haya bienestar en nuestro país y se garantice la felicidad que merece nuestro pueblo. Ese es el propósito principal, la transformación de la vida pública en México. no olvidemos ese objetivo superior, queremos la transformación de la vida pública del país y repito, han habido en la historia de México tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. No es esta lucha nada más para ocupar cargos públicos. Entendemos que la política es hacer historia y a eso estamos convocados. Ese es el propósito que tenemos. Dirán algunos que es utópico, que es un sueño, pero los sueños de las mujeres, de los hombres de hoy van a ser las realidades del mañana. Tenemos que salvar a México. Tenemos que liberar a nuestro pueblo de la opresión. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva los trabajadores electricistas! ¡Viva! ¡Viva el ESME! ¡Viva México! 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 Julio, traidor de mi patria. Ya de momento la idea es que... Mira, mis espacos me lo entregaron. ¿Qué les Angejeje es? ¿Qué es lo que hay para los ciudadanos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hazlo, gregame. Ya te han revisado. Ya te han revisado. Ten suerte de los ciudadanos. Sonidos. Sonidos. Sonidos.